El Dios que encontró en María una casa para acoger al Hijo del Eterno Padre Este con ustedes Del Evangelio según San Lucas Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad Allí vivía un hombre muy rico llamado Saqueo Que era el jefe de los publicanos Él quería ver quién era Jesús Pero no podía a causa de la multitud y porque era de baja estatura Entonces se adelantó y subió a un sicómoro para poder verlo Porque iba a pasar por allí Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo Saqueo, baja pronto porque hoy tengo que alojarme en tu casa Saqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría Al ver esto, todos murmuraban diciendo Se ha ido a alojar en casa de un pecador Pero Saqueo dijo resueltamente al Señor Señor, yo doy la mitad de mis bienes a los pobres Y si he perjudicado a alguien, le doy cuatro veces más Y Jesús le dijo Hoy ha llegado la salvación a esta casa Ya que también este hombre es un hijo de Abraham Porque el hijo del hombre no vino a buscar y a salvar Sino lo que estaba perdido Cada día, en un eterno presente En el corazón de Dios está ese anhelo Hoy quiero que llegue la salvación a esta casa Y el primer lugar y la primera persona Que nos inspira para hacernos disponibles No es la actitud generosa y alegre Con que Saqueo en esta página del Evangelio Recibe la visita de Dios en la persona de Jesús Sino que la primera inspiración será siempre Contemplar a la Santísima Virgen María Nadie como tú, Madre querida Ha sabido acoger en su casa Y en primer lugar en su corazón Con ese sí generoso a la propuesta del Ángel Gabriel La voluntad de Dios Y tu casa, tu vientre Que alojó durante todo el embarazo al Hijo de Dios Siguió siendo tu casa extendida Como la más fiel e incondicional de las discípulas Y siguió siendo una casa de oración Para que los primeros discípulos Perseveraran en la plegaria unidos a ti Hasta la venida del Espíritu Santo Y sigue siendo una casa abierta Donde nuevos hijos e hijas Especialmente en este mes Se reencuentran a través tuyo Con el Padre Eterno Hoy queremos acoger Como lo hizo aquel día en Jericó Saqueo Como lo hizo y lo sigue haciendo María en la Iglesia Hoy queremos acoger en nuestra propia casa Y en nuestro propio corazón a Dios Porque Él no viene Por personas buenas necesariamente Inmaculadas como en el caso de la Virgen Sino más bien Por las personas que como Saqueo Como yo Necesitamos de un Salvador Él vino por los que estábamos perdidos Por los que nos habíamos alejado Especialmente ahora En este mes bendito Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más No pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor No permitas que me separe de ti Que en esta fiesta Por la intercesión de la Virgen María Les bendiga El Dios que es Padre, Hijo Y Espíritu Santo